Solideo es una ingeniería especializada en eficiencia energética y pese a las dificultades del año 2020 hemos podido posicionarnos como un agente relevante en el ecosistema de energía renovables en Cataluña. En Solideo nos dedicamos a diseñar e implementar todo tipo de soluciones de eficiencia energética. La instalación de sistemas para autoconsumo eléctrico es una de nuestras principales actividades y hemos realizado más de 150 durante el último año. Somos pioneros en el uso de microinversores que permite obtener el máximo rendimiento de la instalación fotovoltaica. Tenemos un equipo de ingeniería e instalación propio que nos permite realizar un estudio personalizado de cada cliente y de sus hábitos energéticos. Gracias al estudio previo podemos realizar una solución personalizada para cada uno de nuestros clientes. En Solideo seguiremos siendo un referente en la transición energética de nuestro territorio, aumentando, divulgando y desarrollando nuevos sistemas de eficiencia energética que nos permitan ser más respetuosos por el medio ambiente.